bueno espero les guste este blog verdad es un blog familiar hay que andar por el sector casi del volcán chaparrastique en un cantón yo creo que se llama santa isabel pero como les dije que por donde la abuelita lucila con ellos sin comentario salida dice ya viene que ir a la quita y Te enojaron a esa niña. Vení, te ve. Kira. Kira. Anda cansada, mamá. Anda cansada. Anda, señora. Kira. Mami. Anda cansada. Vení, Kira. Kira. Niñita. Anda goleando, anda goleando. Algo vuelo bueno por aquí. Dice algo, algo. Tengo que encontrarlo. Kira. Ay, qué bonito. Miren la Kira. La mía, va a la... Kira. Kira, Kira. Se la come. No, no, no. No es para comer, Regine. No es para comer esto. Mientras tanto, ahí anda Heidi con la niña. Mami, deja de medio de la provida. Kira, atraviesa. Niña. No te hablas Heidi, Kira. Hablale, Heidi. Hablale a Kira. Kira. Bueno, espero les guste este vlog, verdad, es un vlog familiar. Aquí andamos por el sector casi del volcán Chaparrastique. En un cantón, yo creo que se llama Santa Isabel. Verdad, como les dije, aquí es por donde la abuelita Lucila. Y, pues, ahí está jugando la pelota. Tiene que ir a la mitad de una cancha. A ver. A ver, a ver, a ver, a Kira con... Con Jelda. Sin comentario. Salida dice allá, viene Kira. ¡Kira! Tiene que ir a la cancha, mamá. No me van a descansar. ¿Dónde lleva? ¡Kira! ¡Mami! Anda cansada. Vení, Kira. ¡Kira! ¡Niñita! Anda voliendo, anda voliendo. Algo vuelo bueno por aquí. Dice algo, algo. Tenemos que encontrarlo. ¡Kira! ¡Kira! ¡Ay, qué bonito! ¡Mírenle, Kira! La mía va a la... ¡Gira! 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 ¡Ay, ya acabó bien, Kira! ¿Se la come? No, no, no. No es para comer, Kira. No es para comer, Kira. ¡No es para comer, Kira! Mientras tanto... Ahí anda Heidi con la niña. Mami, deja de ir a la provida. ¡Kira, atraviesa! ¡Niña! Sí, mira, ya hay un acajo y ya sé lo que sale. ¡Oh! ¡No te hablas Heidi, Kira! ¡Háblale, Heidi! ¡Háblale, Kira! ¡Kira! ¡Kira! ¡Háblale, Kira! ¡Agarrala, Kira! me dijo que me iba a cerrar jajaja dale ya ella por esta baraja esta baraja no puedo dale 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 jajaja jajaja esperate esperate ya muy bien dale 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 jajaja 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 ahhh muy bien rápido Leria ya anda bien sudada Por ahí anda gente jugando Mi niña La niña y la cacha Kira Onde está la niña y la cacha Ah no, ahorita anda ya Ahorita ya anda bien Kira 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 Ellas andan en lo mejor de jugar Aquí es Santa Isabel, creo que es Aquí el cantón, el volcán Aquí por donde la abuelita lucila Adelante Siempre creemos acá las niñas a que se vengan a divertir Está bien bonito Por aquí al costado está Heidi, miren Mami, vas a grabar a Kira 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 Vini mamá, vini Aquí andamos la niña chiquita de la casa ¿Adónde está mi muchachita bonita? ¿Adónde está la niña, la niña? ¿Adónde está la mamá? ¿Qué le sacamos a pasear? Wow, caro papá Y allá va, vale, miren Se fue hasta abajo, miren Y por allá viene Heidi Hablale, hablale Vaya Eso, uno, dos, uno Uno, dos, sí Uno, uno, uno Uno, uno, uno Hablale Uno, uno, uno Tira Suba mamá, suba mamá, suba mamá Hablale mamá ¿Sí? Ahí anda Hola Hey, hey, hey Es muy violeta Guau, rau, déjale Guau, rau Dele, quira, dele, quira Guau, rau, déjale Guau, rau, rau Descarpando Guau, rau, 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 rau Guau, rau, rau Guau, rau Guau, rau, rau Hola Porque se duermen Ajá Ahí está el macho pecho peludo Miren Más fácil Papi Se tira, fíjate Papi Allá va buscándote vos otra vez Miren Allá va, mírenla Uno, dos A ver quién llega más primero Vale, dile Deja bajarle Corriendo Está bonito acá Está va, que ya Amén 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 Amén